Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae? ¿Al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. ¿Quién es este tipo? Este gran patriota que tiene del lado izquierdo, no, al del lado derecho, donde le decía en ese momento que eres un vil gato al señor López Dóriga. Contundente era en ese instante, pues hoy ha sido despedido casi a toda la gente de izquierda que todavía quedaban unos tres, cuatro por ahí de la revista Proceso, la cual ha sido asaltada por la gente del Partido de Acción Nacional comandado por el señor Borolas, aunque él quiera decirnos que está en otro partido, nosotros no no nos chupamos el dedo así tan fácilmente. John Ackerman, este gran patriota que como bien dijo un día Chabela Vargas, ya que ella era de un país de Centroamérica, creo que creo que Costa Rica, ya le preguntaron a Chabela Vargas que si ella había nacido en Costa Rica, que si no era mexicana, y Chabela Vargas contestó de esta manera, palabras más, palabras menos. Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra re chingada gana, de esa manera lo dijo una disculpa para sus oídos, pero también John Ackerman dice que él es como Chabela Vargas, que él también hace donde le da su regalada grana, así que él es mexicano. Revista Proceso ha justiciado sus colaboradores de izquierda, el nuevo director Jorge Carrasco ha decidido prescindir de las colaboraciones de Fabricio Mejía, el caricaturista Rocha, y su servidor. Esta decisión no tiene nada que ver con la crisis financiera que hoy sufre, sino con la con la ideología derechista conservadora que hoy se ha apoderado de esa revista. Usted me preguntará por qué y cómo y a qué hora se apoderaron de esa revista que clamaba por un cambio en México. Pues muy fácil amigo de conexión, ahorita se lo presento ya que el gran geopolítico Alfredo Jalife ya no lo había advertido meses atrás. Proceso despida John Ackerman, Fabricio Mejía y su caricaturista Rocha, se quedan Dennis Dresser, se queda el señor Sicilia, la era de María Chérez, casada con el señor Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, es de la manera que se lograron meter a esta revistucha, hoy le vamos a poner así, revistucha, ya que se ha convertido en eso, después de haber sido una revista de texto para toda la gente, que queríamos una, un cambio para este país. El semanario proceso ha decidido prescindir de las colaboraciones del patriota John Ackerman y de las personas como Fabricio Mejía y el caricaturista Rocha. Así le informó el John Ackerman en el tuit que le acabo de presentar, que ahí está en la parte de abajo. Los despidos no se deben por motivos económicos, sino políticos, ya que Ackerman ofreció trabajar sin recibir un peso alguno. Sin embargo, el director del semanario, Jorge Carrasco, dejó de contestarle el teléfono al académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se marchan de proceso tres hombres muy cercanos ideológicamente al proyecto López Obradorista, y más que el proyecto del presidente, casados con toda la gente esa desprotegida, aquellos invisibles, que durante mucho tiempo no los veían los del PRI ni los del PAN. En cambio, en la revista fundada por el ícono, por el icónico Julio Cherer García, que más descanse, se quedan personajes muy cercanos a la oposición como Denis Dresser, Agustín Basave, ese que fue presidente del PRD, y Javier Sicilia, ese hombre que clamaba también justicia, y lo que vimos es que le hacía el caldo gordo a su gente. Dice aquí John Ackerman, ahí es donde nos dice, y nos ilustra, dice, la publicación yo ofrecí seguir de manera gratuita y solidaria con mis colaboradores quincenales. Aún así, desde hace dos semanas, Carrasco dejó de responder mis mensajes, y hoy descubro que mi nombre ha sido simplemente borrado de la lista de colaboradores. María Cherer, la dueña del semanario Proceso, ha mostrado su animadversión contra el proyecto de la cuarta transformación. De hecho, a pesar de que su hermano trabaja con Andrés Manuel López Obrador, de hecho, la periodista se integró en este año a Latinus, ahí con Loret de Mola, y el señor de la peluca verde. Medio de comunicación abiertamente anti López Obradorista, encabezado por el señor Loretito. Además, Cherer Ibarra está casado con Juan Ignacio Zavala, como ya se lo había expresado, hermano de la escandidata presidencial, doña Margarita Zavala. Ahí las tienes en latinos a toda esta gente, ella es María Cherer, allá tiene a María Cherer arriba con su señor esposo, cuñada de Margarita Zavala. ¿Qué nos decía Alfredo Jalife? ¿Qué nos advertía al respecto, amigo de conexión? Chequeó muy bien esto. Alfredo Jalife hace casi un año, ahí está, dos de febrero del dos mil veinte, volvieron a sacar esta nota, pero Alfredo Jalife revelaba ya presiones de Juan Ignacio Zavala para controlar esa revista, al grado que el día de hoy, pues ya la controla con todos estos cambios que está viendo usted a través de ella. Son momentos de cambio al interior del semanario proceso. Aquel sábado, el Consejo de Administración de Comunicación e Información, empresa editora de la revista Proceso, designó al periodista Jorge Carrasco Araizaga, del cual ya mencionaba ahorita ahí John Ackerman, como nuevo director del semanario. El nuevo director llega en sustitución del periodista Rafael Rodríguez Castañeda, Alfredo Jalife, analista geopolítico y catedrático del UNAM, expresó en redes sociales su preocupación por el futuro de la emblemática revista fundada por don Julio Cherer. El catedrático invitó a rezar para que el nuevo director del semanario no sucumba ante las personas de María Cherer y de su esposo Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita y cuñado de Felipe Calderón. La salida de Rafael Rodríguez como director del semanario, entre otros motivos, habría sido por presiones del cuñado de Felipe Calderón, informó Jalife. Alfredo, un eventual control de la revista Proceso en manos de Juan Ignacio Zavala, tendría felices a personajes como Denise Dreiser, que ya lo mencionamos ahorita, y marcaría el fin de una hora de una era memorable. Como quien dice por ahí, todos dirían, bueno, Alfredo Jalife era un brujo. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, agosto, seis meses después, llegó ahora sí las predicciones del señor Jalife. Y preguntaba ahí, que el cuñado de Felipe Calderón y aliado a Enrique Kraus se apodera de la revista Proceso. Decía, pronto se notará en sus otra, otrora legendarios reportajes, su línea editorial, y después lo empezamos a ver. Hoy la revista Proceso se ha vuelto ahora sí señaladora, y de estar en contra de la gente más desprotegida de este, de este país. Recemos para que el nuevo director del semanario, Jorge Carrasco, no sucumban de las presiones de las, de la mayorista, de las acciones María Scherer, y de su esposo Juan Ignacio Zavala del campo, poniendo ahí signos de pesos. Dinero. Están felices los filosionistas, la perturbada mental de Nis Dreser, la lamas que repudian hoy las verdaderas feministas, y la crápula penalista de Ernesto Villanueva Villanueva. Fue una equivocación quitar a Rafael Rodríguez Castañeda, quien, me susurran, ya no pudo soportar más las presiones panacionistas del cuñado de Felipe Calderón. Fin de una era memorable, expresó Alfredo Jalife en su momento. Y el recorrer de este gran patriota que corrieron de la revista en pocas palabras, no ha sido ahora sí muy tibio, sino ha sido tajante, apoyando la transformación, donde aquí le llamaba gato al señor López Dóriga, donde aquí llevaba a Loret de Mola al tribunal, por exhibir las casas de Ackerman, y poner cifras que no eran, poner direcciones, que es muy peligroso, donde este pillo que tenemos del lado derecho no le interesa la, ahora sí, la seguridad humana. Luego, también recordamos muy bien que a Lorenzo Córdoba, también lo puso en su lugar cuando lo quiso correr del INE, hace unos poquitos meses, pero no todo quedaba ahí, van varias veces, ahora sí, que le calla este señor, ya sabe lo que está viendo ahí. En esa ocasión, había dudado de los títulos que se había ganado después de estar muchos años en las escuelas, pues este pillo que tenemos aquí en pantalla, dudaba mucho de eso, y hace unos pocas semanas, a la señora Lili Tellez, la traidora, también se la puso en su lugar. Lili Tellez le decía como si fuera una señora muy codiciada, le demandaba decir a Ackerman, ya no sufra por mi desprecio, y no lo despreciaba nada, son ahora sí la desesperación de la gente hipócrita como esta señora traidora, traidora amando poder, que todavía hasta el día de hoy estuvo tuiteando ahora sí, queriéndose comer a la gente que está en desgracia en estos instantes por la situación de la pandemia, agarrándolos como motín político, qué triste, qué triste ver que se sació y que se sirvió con la cuchara grande, con la inercia de López Obrador, y con una gente que creyó en ella ya en el estado de Sonora, y le dio su voto, y hoy los traiciona a todos, y se queda con un grupito, casi a todos, con un grupito muy pequeñito, se dice que es el cinco por ciento, es mucho menos que eso, a los cuales ya les rinde pleitesía esta señora, creo que se ha vuelto ahora sí un personaje, no quiero decir más palabras para que no me digan misógino después, pero todos los adjetivos calificativos horrendos, creo que le quedan muy bien a esta señora que no haya ni cómo lavarse ese error. Resultó ser peor que la diminuta oposición que tenemos en este instante. Pues amigo de conexión, esta es la realidad, el gran patriota John Ackerman ha sido despedido junto con otros tres personajes muy conocidos, Monero, opinólogos, de esa revista que tanto representó a los mexicanos, que siempre nos regaló muy buenos reportajes de corrupción en este país, al grado que se había vuelto la revista de texto, como le decía, ahí ve que a Fabricio Mejía también le dieron la despedida, y al caricaturista Rocha, y al servidor, a un servidor, como dice ahí, John Ackerman. Pues así se cuecen las, así se cuecen las habas en estos momentos, amigo de conexión, no se le olvide que John Ackerman le podrán meter esa zancadilla, pero tendrá colaboraciones bastantes en otro lado. Vámonos riendo, amigo de conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta boleta es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Un saludo para mis paisas, allá en la Unión Americana. Abrazos, vámonos riendo, raza.